El transporte ha sido siempre en la ciudad un tema que siempre ha dejado déficit, siempre da para hablar, siempre da para corregir y siempre hay debate al respecto. Pero bueno, apareció una encuesta donde se analiza el movimiento del transporte en la ciudad de Rosario desde la década del 70 o del año 70 al día de hoy, con una suma y una resta de elementos que hacen que hoy por hoy el transporte tenga una utilización de parte de la ciudadanía mucho menor a lo que era hace 20 o 30 años atrás. Para hablar de ese tema estamos con el concejal Eduardo Otoñoli que aceptó charlar con nosotros hace un rato. ¿Qué tal? ¿Qué tal, comanda? Gracias por la invitación. Un saludo a Susana en este difícil momento, familia. Bien. ¿Cómo son los números entonces que ha dado ahora respecto a lo que ha sido el transporte, digamos, mucho mejor en cuanto a números en otras épocas? Primero la declaración, digo porque ya salieron las respuestas de algunos funcionarios oficialistas que suelen ser rápidos cuando se trata de la etapa de un diario y muy lentos cuando se trata, por ejemplo, de un requerimiento del Consejo Municipal. Acá tengo una serie de pedidos de informes que no han sido respondidos durante años sobre este tema en particular. Los números son números oficiales. En realidad, lejos de ser una medición propia como realmente muchas veces realizamos del Observatorio Social de Transporte, hoy lo que hicimos fue publicar números oficiales. Ahí vemos en esa gráfica que en el año 2017 se cortaron 119 millones de boletos. El año anterior se habían cortado 127 millones, 8 millones más. Pero el año anterior, el año 2015, se habían cortado 139 millones de boletos. Es decir, una caída de 20 millones de boletos menos cortados durante el 2017 que con respecto al 2015. 15% menos de usuario. ¿Cuáles son los factores que llevan a esta situación? Entiendo que tres. Es muy difícil mensurar el impacto de cada uno. Uno, la situación macroeconómica general. Hay una curva muy similar, como vimos antes, en el gráfico anterior, una curva muy similar a la de fines de la década de los 90, a principios del 2000, cuando hay un escenario recesivo producto de las políticas neoliberales de ese momento, a la que se está dando ahora. Es decir, las políticas macroeconómicas del gobierno de Macri implican una baja en la actividad económica y la baja en la actividad económica también se traslada, valga la redundancia, menos traslados en colectivos. El segundo tiene que ver con ese escenario macroeconómico, pero también con lo local, porque la decisión local influye, es la suba del costo del boleto. En noviembre del 2015 estaba 5,75 el boleto. Hoy está 14,80. 175% de aumento en dos años y medio del boleto de colectivos. ¿Y cuánto subió el salario mínimo vital y móvil en ese mismo periodo? 70%. Es decir, si una familia de cuatro integrantes... Un desfasaje muy grande. Claro, si una familia de cuatro integrantes tenía que gastar un cuarto, un sexto, perdón, del salario mínimo vital y móvil para transportarse, hoy tiene que usar un cuarto, un cuarto del salario mínimo vital y móvil para transportarse en la ciudad de Rosario, una familia de cuatro integrantes. Estos elementos que usted nos da, concejal, tienen que ver con una cuestión estructural, de cómo está estructurada hoy la cuestión económica, la cuestión... o cómo ha evolucionado eso. Hay un tono que faltó. Sí, faltaba uno. Ahora, pero la pregunta es, ¿no hay en general una serie de elementos que tienen que ver con evolución social, económica, o involución, como quiera llamarlo? Pero me refiero con una dinámica de época que hace que esto también talle de una manera muy importante. En parte sí, en parte sí, pero en el largo plazo, en la ley sí el largo plazo. Por eso entiendo que la respuesta aireada con respecto a los números de los últimos 50 años, está claro, son lecturas distintas. También hay que ver, digo, porque en momentos de auge económico, de crecimiento de tasas chinas, donde se reactiva la actividad económica, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el trabajador de la construcción, pasó en gran parte a movilizarse en motitos, por ejemplo, en ese momento. Ahora bien, también hay que preguntarse qué es primero, si el huevo o la gallina, si uno tiene un buen servicio de transporte público, si alguien va a optar por la moto. Y la verdad es que voy a dar un ejemplo muy concreto y tiene que ver con el tercer factor, y en estos factores más coyunturales. Si yo no tengo, o como hemos denunciado nosotros, hay 17 líneas de colectivo que cortan su servicio en horario nocturno. Es decir, no lo tengo para tomarme. Antes esa línea o una parte de esa línea sí lo prestaban. El usuario que necesita de esa línea que cortó su servicio nocturno, ¿a dónde va? No tiene otra opción que o caminar, usar el transporte particular, si tiene posibilidades, si tiene posibilidad de acceso, una motita, una auto, etcétera, o, como nos dicen muchos taxistas que hoy, todavía rinde el servicio nocturno de taxi, todavía aún con la crisis económica que hay, porque hay muchos, por ejemplo, gastronómicos, que cuando se vuelven a la casa, no tienen más colectivo y terminan usando el servicio de taxi, el de remis, o en su defecto, los remises ilegales. Y los remises de truchos. Bien, gracias. Tenemos que cerrar aquí, así que... Es un gusto, como siempre. Muchas gracias por estos datos. Gracias a ustedes. Bueno, hasta acá llegamos entonces con este Rosario de tarde. Mañana volveremos. Esperemos que ya con la presencia de Susana Rueda con nosotros. Bueno, un beso grande para todos. Chau, hasta mañana.